Muy buenas tardes a todas y todos los integrantes de la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Tonalá. Gracias también a todos los que nos acompañan, asesores y servidores públicos del Ayuntamiento. Agradezco a cada uno de ustedes el que nos acompañe en esta reunión. Gracias por atender la invitación. A la vigésima primera sesión ordinaria que se realiza en la Sala de Juntas María de los Ángeles García Beato de este Palacio Municipal. Por lo que siendo las 13 horas con 8 minutos del día martes 27 de junio del 2023, damos formal inicio a la sesión y en cumplimiento al primer punto del orden del día, solicito al Secretario Técnico un nombre y lista de asistencia. Como orden, la regidora presidenta. Pasando al primer punto del orden del día, referente a la toma de asistencia. Regidora Laura Liliana Ollia Frías. Presente. Regidora Celia Guadalupe Salerno Villagómez. Presente. Regidora Verónica Isela Murillo Martínez. Presente. Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar. Presente. Y la regidora presidenta Marta Estela de Mujer. Presente. Presidenta, le informo que se cuenta presente la mayoría de los integrantes de esta comisión. En consecuencia y con fundamento a lo dispuesto por el artículo 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Pónalá, se declara la existencia de cuán legal para sesionar, siendo las 13 horas con 9 minutos del día 27 de junio del 2023, agradeciendo nuevamente su asistencia. Continuando con el siguiente punto del orden del día, que es la lectura y aprobación del orden del día. Punto número 1, lista de asistencia. Punto número 2, declaración de coro ilegal. Punto número 3, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número 4, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. Punto número 5, asuntos varios. Punto número 6, lectura y establecimiento de las próximas sesiones. Se somete a su consideración el orden del día y en votación económica, les pregunto a ustedes si es de aprobarse. Regidora del orden del día, aprobado por medio año. Pasando al cuarto punto del orden del día, es la aprobación del acta de la sesión ordinaria del 26 de mayo del 2023, en la que se le fue formada por correo electrónico. Así es, en virtud de que el acta de mención fue previamente circulada de manera digital, les pregunto si tienen alguna observación o si es de aprobarse. Regidora del informe que el acta de la sesión anterior se aprobó por mayoría. Pasando al quinto punto del orden del día, referente a asuntos varios. Compañeras y compañeros regidores, antes de cederles el uso de la voz para comentarles si hay algún asunto vario, tenemos varios pendientes que debemos de dar seguimiento dentro de la propia comisión edilicia, dentro de los cuales se encuentra el turno número 561, que tiene por objeto se realiza el proceso de regularización de los espacios en los tianguis establecidos en el municipio de Tonalá. Quiero mencionarles que se giraron oficios a las jefaturas de mercados, a la jefatura de centro histórico, en razón de que nos pudieran proporcionar el informe de los delegados que se encuentran en las diferentes tianguis del municipio, así también como el padrón de comerciantes de cada tianguis, tanto tolerados como regulados por espacios abiertos, y las delegaciones y agencias para que nos pudieran informar respecto a lo que se tuviera dentro de las mismas jefaturas. A un lado anterior les comento que solamente hemos recibido por parte de la jefatura de delegaciones y agencias, y que hasta el momento se sigue insistiendo en las diferentes áreas para que puedan proporcionar la información solicitada para atender el turno. Asistirles en razón de que las áreas correspondientes que nos deben de turnar la información correspondiente, pues son dos meses y no han dado seguimiento. Y me gustaría escuchar de parte de ustedes si desearán hacer algún extrañamiento, porque sí me siento apenada, en razón de que debemos de dar continuidad a las peticiones que cada uno de nosotros formulamos como regidores, por supuesto, de los dos actores de las iniciativas, para reunirnos con los delegados, para atender el tema del tianguis de la colonia Jalisco, para ver la regularización, y desafortunadamente no podemos avanzar en los trabajos de la propia comisión, porque no tenemos la información requerida. Entonces, ahora sí quisiera someter a su opinión qué podemos hacer. Inclusive en la sesión de la comisión anterior, estuvieron aquí todos los representantes de todas las áreas correspondientes, con el compromiso de entregarnos la información. Regidora Celia estuvo su colaboradora presente, y ellos quedaron muy formalmente en entregarnos la información para darle trabajo, el seguimiento de los trabajos, y pues desafortunadamente no ha llegado la necesidad. Entonces, no sé si quisieran hacerle un extrañamiento a las áreas, con los procedentes, muy respetuoso, por supuesto, pero creo que ya son suficientemente dos meses, el tiempo necesario para poder compartir la información. Regidora. Bueno, para mí, creo que la forma en que pudiera llegar la información más rápido, es que se lo solicitara al presidente, para que a través de su conducto, haciéndoles el conocimiento que ya se pidió la información, que se tiene dos meses, y que no ha habido respuesta, y que el presidente la solicite. Puede ser así, por medio de oficio, o si no, pues ya en la sesión de los asuntos suaves. Igual, si gusta, lo solicitamos al presidente, lo que menos desearíamos es seguirle cargando las actividades que nosotros como comisión y como regidores, pues debemos de solventar, pues, y que nos faculta el reglamento para atender, pero con gusto, en la atención a esta regidora, le hacemos llegar un oficio al presidente. Y si es posible, me pudiera proporcionar una copia del oficio. Les giro copia a ustedes. Para saber, ¿se lo solicitó a todos los delegados o a través de las agencias y delegaciones? Se lo solicitó a la jefatura de delegaciones y agencias, es correcto, y a la jefatura de mercados y centro histórico. A los tres. Porque, bueno, la urgencia era, pues, platicar con los delegados, ver sus facultades también, los delegados de comercios, de comerciantes, no de las delegaciones también, para ver el ordenamiento, cómo podemos, más bien cómo se deben acatar a la regularización que viene dentro del reglamento. Para platicar con ellos, teníamos en diciembre pensado hacer una plática con todos los delegados de los diferentes diáneos, en razón de que el presidente trae atrás preocupaciones. Una, el tema de la basura. Dos, el ordenamiento de los horarios en los cuales se instalan y se quitan. El tema de los espacios que se invaden y la irregularidad que hay respecto a los permisos tolerados que se nos están otorgando a ciertos comerciantes. Entonces, pues, no podemos avanzar si no tenemos esa información. Y no podemos atender y apoyar al presidente si no tenemos las bases en cómo poder apoyarlo. Entonces, sí, les comento... ¿Tenemos algún padrón de los delegados? No, no tenemos nada. Nada, es lo que solicitamos. Es lo que solicitamos justo a las áreas para trabajarlo. O sea, con que nos pasaran esa información, hasta nosotros nos podemos convocar, nos dividimos en este padrón y en una reunión podríamos convocar, pero desconocemos quiénes son los delegados, cuántos planes inclusive tenemos regularizados, nos habían dicho al principio que eran 50 y ahora resulta que creo que son 90. O sea, no existe una certidumbre respecto al número de mercados de parometianguis que tenemos en el municipio. Entonces, me apena mucho y sí quería mencionarlo porque no es un tema que esté omitiendo esta presidencia la tener las iniciativas que ustedes solicitaron, sino más bien es que no podemos trabajar por la falta de información. Yo nomás propondría que en el oficio casi casi lo ponemos con atención a la Secretaría General porque la Secretaría es más operativa, es la responsable de todas las dependencias, ¿no? al que vaya dirigido al presidente pero que sea con atención a la Secretaría General y no nos hacen caso y ahí está el oficio. Y ella es mucho más operativa pues, claro. O a través de... O a través de... ese oficio que voy a mandar más los otros desde hace meses que se solicitó la información con el cliente que no ha llegado para que tengan ustedes conocimiento pues que no es un tema de que no se haya solicitado parte de la presidenta de la comisión sino más bien que no le ha dado seguimiento a las áreas operativas entonces quedamos como acuerdo en eso el siguiente punto es el turno 518 que tiene por objeto generar un concurso para escritores de la historia del municipio de Tonala mencionarles que el cronista del municipio el maestro Prieto se encuentra trabajando en algo similar por indicaciones del propio presidente en razón de la celebración del 150 aniversario de reconocimiento como Tonala como municipio y estamos empatando los trabajos para la dictaminación junto con el maestro Prieto que posiblemente pues toda la información de quienes los escritores que quisieran participar tendrán que platicar o dialogar para compartir la información con el cronista del municipio no sé si quisieran hacer alguna observación al respecto y por último el turno 615 que tiene por objeto la rehabilitación integral de la gloria y el movimiento de la mujer al parera que en conjunto se presentó bueno lo presentó la regidora Verónica pero ese día iba a presentarlo su servidora en razón de que también una asociación nos pide que se instalen las letras de las artesanas más bien los nombres de las artesanas destacadas del municipio entonces estamos empatándose la iniciativa de la regidora con la de su servidora pero en los trabajos que se están realizando nos comenta la regidora Verónica que está comunicándose usted con la asociación civil que está haciendo los trabajos con ella para estar en las condiciones de las próximas sesiones poder dictaminar el tema y por supuesto que se incluya a la comisión de hacienda que es la que nos va a aprobar el primero donde se puede mostrar el trabajo pero queremos presentarle más bien el proyecto integral para que se pudiera evaluar dentro de la propia comisión de hacienda si yo le comentaba a su secretario técnico en días pasados que platicamos el tema que inclusive en el acuerdo yo solicitaba que se le hiciera parte a la asociación que ese día estuvo ahí presente porque son mujeres empresarias entonces una de ellas decía es que yo me dedico al tema de la cantera lo que haya que rehabilitar yo pongo la cantera entonces por eso pedí yo que se les hiciera parte pues porque también otra ella se ofreció a que ella generaba como una propuesta de proyecto de rehabilitación también sin costo entonces pues eso vendría a minorar bastante lo que se pudiera invertir para que por esa parte pues puedan contar con eso nada más y que se les haga parte para que ellas mismas les digan yo tengo esto yo tengo lo y son mujeres empresarias de aquí del centro de tonal entonces hacemos una mesa de trabajo regiero y usted las convoca porque la verdad no tengo yo contacto y que de manera integral a la serie falta con el municipio para entonces presentarle ya el proyecto integral a la comisión de hacienda y que pueda dictaminar ella también en conjunto con nosotros la iniciativa que usted presentó regiero junto con las observaciones que en realidad ni siquiera tampoco fueron directamente en las servidoras sino que más bien esta asociación se las hizo llegar al presidente y que ya le hicimos le pedimos en este sentido al director del instituto de las artesanías municipal de las artesanías que nos pudiera facilitar un listado de mujeres artesanas que pudieran ser colocados sus nombres en la glorieta de la mujer artesana que si igual ustedes también lo pongo en la mesa quieren ser partícipes y proponer nombres sería fabuloso ver qué cantidad podemos poner porque ahora sí podemos decir 10 podemos decir 5 pero ahora como ustedes lo pudiéramos lo menciono lo podemos analizar y evaluar para ver cuántas se pueden se pueden colocar y también regidora que no se les vaya a pasar digamos si ya tuvieron pláticas con el regidor Bañales porque va como ayudante la comisión de movilidad porque la idea de que fuera integral era pues ver como todos los posibles accesos digo ya lo vimos en la sesión que tuvimos que hasta nosotros mismos le damos la vuelta la glorieta para la ingresa así verdad si es que eso es lo integral pues que viéramos el tema de las vialidades los accesos y pues nada más pues que si se trata yo creo que esta siguiente semana después de la sesión de Pleno hago una reunión de trabajo junto con los regidores que crearon la iniciativa que pudieran invitar bueno o sea invitar a las áreas de movilidad del municipio de obra pública y por supuesto a las asociaciones civiles que están interesadas y que también fueron y formaron parte de la iniciativa de las iniciativas si les parece gracias no sé si tengan algún otro asunto vario comentario no bueno pasando al punto del orden del día referente a la clutura y establecimiento de la próxima sesión para dar cumplimiento al último punto del orden establecido se deja abierta la fecha para citar a sesión a los integrantes de esta comisión de acuerdo con la reglamentación de normatividad vigente con lo anterior damos por clausura la presente sesión ordinaria de la comisión de milicia de fomento artesanal turismo y desarrollo económico siendo las 13 horas con 22 minutos del día 27 de junio de 2023 muchas gracias 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 gracias